Día 54. La Nación Misteriosa. El Maestro acudió a mí avanzada la tarde y habló conmigo en mi cuarto. Dios es el Eterno, dijo. Ahora bien, y si Él situara a un testigo de su existencia, un testigo concreto en la historia humana, y si el testigo fuera un reino, una nación, un pueblo, ¿cómo sería ese pueblo? Yo pensaría que sería diferente, dije yo. Ese pueblo sobresaldría. ¿Y qué más serían los testigos del Eterno? Supongo que serían, de alguna manera, serían eternos. Eso es. Llevarían las marcas de la eternidad aunque el mundo cambiara a su alrededor, y precisamente el hecho de su existencia perpetua desafiaría las leyes de la historia. ¿Hay un pueblo así? Sí, dijo Él, hay un pueblo así. El pueblo judío. La Nación de Israel. Su existencia misma en la tierra es un testigo y un misterio. ¿Cómo? Su existencia desafía las leyes de este mundo, pues según todas las estimaciones, no deberían existir. En tiempos antiguos vivieron entre los babilonios, los eteos y los amorreos, pero los babilonios se han desvanecido. Los eteos ya no están, y tampoco hay amorreos. Si queremos verlos, tenemos que visitar los museos de este mundo, y allí solamente veremos sombras de lo que una vez fueron. Los pueblos del mundo antiguo se han desvanecido en el polvo de la historia, pero el pueblo judío no se ha desvanecido sino que ha permanecido. También podemos encontrarlos en los museos de este mundo, pero caminando por los pasillos y pasando al lado de los restos de piedra de aquellos entre los que una vez caminaron. Ellos han sido testigos del ascenso de los grandes reinados de este mundo y los vieron caer. Contra todo pronóstico, ellos viven. Contra todas las leyes de este mundo, ellos están tan vivos como siempre. Ellos son la nación eterna, la nación misteriosa. Y el misterio de su existencia es el Eterno, la mano de Dios. Sin ella ellos habrían dejado de existir hace siglos. Detrás del misterio de Israel está el Dios de Israel. Ellos existen porque Él existe. Son la nación eterna porque son los testigos del Eterno. Lo que es de Dios no pasa, sino que permanece. Su palabra, su amor, su nación y quienes permanecen en Él. Ellos mismos se vuelven eternos. La misión. Viva este día buscando seguir su voluntad y los propósitos de Él y siendo un testigo de su existencia en todo lo que haga. Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Jeremías, capítulo 31, versículos del 35 al 37. Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22. El secreto de su inmortalidad.